y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final últimos 550 metros de carrera y va a haber lucha a la delantera musicólogo por el lado y teo de la pista abierto lo hace Corazón de León que gana terreno más atrás gana ubicaciones por dentro el gran premio Carlos Pellegrini que se corrió en 1996 tuvo como ganador un caballo norteamericano pero que correspondía a propietarios peruanos tal como había sucedido con Laredo en 1993 Fregui volvió a contar con la monta de Edwin Talaverano que logró de esta manera su segunda victoria descuenta ya los últimos 50 metros de carrera ha abierto el peruano Frecci mantiene ventaja poco metro para disco abriéndose el 7 el peruano Frecci con ventajas apreciables y cruzaron el disco